...el presidente de la Asociación Argentina de Volley y Beach Volley, el señor Claudio Jiménez y el secretario de Deportes de la provincia, el señor César Francisco Paloma. Vamos a dar en la voz de Claudio la bienvenida a los atletas para comenzar esta mini conferencia de atletas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Desde ya me he agradecido por la visita. Yo sé que yo soy jugador dirigente, lo cual me ayuda a saber las necesidades de los jugadores y por eso es que tratamos de hacer lo mejor que se pueda. Agradecido desde ya que hayan venido a nuestra casa. Se hizo lo mejor, realmente lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades, dentro de la provincia. Gracias a Dios, muy bien acompañado por el gobierno de la provincia y la municipalidad de la ciudad de Salta. Sin descontar obviamente los responsos como el Autoporte Suelo, quien nos brinda el hospedaje para todos los chicos. Bueno, más que nada agradecerles a todos y darles la bienvenida. Esto vamos a tratar de hacer un torneo ejemplar en cuanto a la parte organizativa. y vamos a intentar que sea lo mejor en la parte deportiva. Así que ya, nuevamente agradecido y bienvenido a todos. A continuación, va a hacer uso de la palabra el señor secretario general de la WPBF, el señor Kevin Sprungher. Primero, yo voy a hablar en inglés, pero ¿por qué no puedo hablar en español? Y la linda joana va a traducir. Bueno, representando la WPF y nuestro presidente Jean-Pierre Cepé, quien no fue capaz de atender el evento, me gustaría agradecerle a la Federación Argentina con el señor Claudio Jiménez. Hemos hecho un trabajo brillante aquí, y hemos hecho este evento posible. Segundo, gracias a las autoridades que nos dieron la oportunidad de jugar aquí en Salta este año. Y espero que el evento se ha hecho durante muchos años. Lastimosamente, el presidente de la Federación, Jean-Pierre Cepé, nos pudo presentar, y él está representándolo ahora en este torneo. Agradece a la Federación Argentina, el Pro Tour, por organizarlo acá ahora, y también a los dirigentes y a los señores que nos acompañan. También agradece a los jugadores, porque cada vez ven que esta federación está creciendo un poco más, de caras nuevas, y también agradece al vicepresidente y a los setentarios que se encuentran presentes, esperando que el Pro Tour mejore en Europa y en Abudal. Y finalmente, un poco de palabras, deseo a ti un buen torneo y deseo que el weather esté con nosotros. Y finalmente deseo que el torneo sea exitoso y que el clima nos acompañe. Gracias. Hace el uso de la palabra el vicepresidente de la WBF, el señor Víctor... Bienvenido a todos, gracias por la hospitalidad, es la primera vez que vengo a Salta, y esperamos de divertirnos. Veo muchas facciones ya conocidas, atletas ya participantes en el pasado. El nuestro movimiento está creciendo muchísimo. Son cambiando tantas cosas últimamente en este periodo. El presidente de la Federación Italiana de WBF le da la bienvenida. Ha dicho que conoce a casi todos los jugadores, que también ve caras nuevas, y les desea un buen divertimento y un buen desarrollo del torneo acá en Salta. Lazzaro es un nuestro pioniere, ha iniziado con nosotros tantos años atrás y le queremos bien. Pero es un buen hecho, controlarlo la noche porque va en el giro, si no lo cualificamos. No por el doping, sino por el comportamiento. Ok, estamos aquí a representar la WBF, un movimiento que está creciendo, muchos atletas se están acercando al nuestro movimiento. Purtroppo los conflictos con la otra federación de la FIBB continuan, pero estamos en la buena strada, creciendo siempre más, somos mucho más credibles y esperamos que nuestro circuito crezca siempre más. Yo porto los saludos de todo el Consejo Federal y Mundial y del presidente Jean-Pierre Serpey. Aquí en Salta esperamos divertirnos y hacer un buen torneo. El presidente ha dicho que es muy contento de que se repita nuevamente el torneo acá en Salta, a pesar de que la Federación Internacional de Volleyball continúa a hacerle la guerra a nuestra federación, pero que no sirve de nada porque cada día que pasa nuestra federación crece más y muchos atletas además se están interesando en participar en estos torneos. y muchas gracias. Un aplauso. Para dejar oficialmente inaugurado el tercer tour de Beach Volley Championship Tour 2011, va a ser uso de la palabra el secretario de Deportes de la provincia de Salta, el señor César Chico Palombre, pero me pide que antes hable con representando a la municipalidad, el señor Rodolfo Antonini, secretario de Turismo del municipio capital. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a las autoridades de la Federación Internacional de Beach Volley. En nombre del intendente Miguel Ángeliza de la ciudad de Salta, les quiero hacer llegar primero los saludos, la bienvenida. Este es el segundo torneo que están teniendo en Salta, gracias a la organización, creo que el amigo Pancho y Palombre, que es el presidente de la Federación de Salta. No me cabe ninguna duda que se van a llevar un muy buen recuerdo porque están en una ciudad más linda de Argentina, a donde van a llevar un bagaje no solo cultural, sino de muchos amigos. Esperemos que ustedes puedan desarrollar deportivamente todos los que han venido a Salta a ver. Agradecerles nuevamente que hayan elegido nuestra provincia, nuestra ciudad en particular, para hacer este tipo de torneo. Tengo entendido que en las últimas fechas se realice en Dubái, de que realmente estar en la ciudad de Salta y la provincia en este marco de evento a nivel internacional les va a dar también una prioridad jurídica, una promoción importante. Así que nuevamente, en nombre de la Secretaría de Turismo, en nombre del intendente Miguel Ángeliza, agradecerles la visita y buenas tardes a todos. Gracias. Buenas tardes a todos, a las autoridades, a los jugadores, a las jugadoras. La verdad que es un gusto poder estar otra vez con esta sede de Salta, teniendo en cuenta que hace dos años tuvimos la experiencia piloto y fue muy positiva. En aquel momento la hicimos en un lugar muy turístico y muy cercano a los afectos de todos los salteños, que es el Monumento a Güemes. Es un fin de semana muy distinto en Salta, porque hay elecciones en domingo y había lugares donde no podíamos ocupar justamente por este fin de semana especial. Es por ello que hemos decidido hacerlo en un centro comercial, en un lugar de estacionamiento y va a haber mucha gente y vamos a tener seguramente más repercusión que hace dos años. A mí simplemente me queda agradecer a las autoridades que confiaron otra vez en Salta, a la familia Jiménez, Medina Caso, que son los que se pusieron en este evento al hombro y hicieron el 95% del trabajo que hay que hacer, que es la dedicación y el tiempo necesario. Y a la municipalidad, en nombre del señor Antonelli, porque hay que entender que cuando uno hace las cosas en conjunto es mucho más fácil hacerlo y en este caso municipalidad y gobierno se han puesto a la altura de las circunstancias para colaborar entre los dos. Simplemente les deseo una muy feliz estada, que deportivamente sea un evento muy importante, muy atractivo, que como lo hicieron la vez pasada, que no solo jueguen, sino también diviertan a la gente porque esto es un entretenimiento muy lindo y que, bueno, como decía el señor Antonelli, tengan tres, cuatro días en Salta de la mejor manera posible. Los queremos hacer sentir unos salteños más porque esto es lo que nos destaca a nosotros del resto del país. Somos muy anfitriones y entregamos esta provincia para que la disfruten de forma completa. Así que, bienvenidos y vamos a estar acompañándolos, pero queremos que esto sea una fiesta y que deportivamente, bueno, gane la mejor dupla que en los tres días haga mejor la pasión. ¡Gracias! 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 Gracias por estar en Salta, a las autoridades por haber compartido este acto inaugurado y éxito para todos para mañana que comienza el tercer circuito mundial del Champions League de Beachwalk.